Alarma revuelcada de arena terremoto Revolcada de arena Revolcada de arena El IOHL Dale Ronald Fíjate que a la vez se le habrá quitado Porque así como venía a rodar No hubiera volcado hasta después metía los pies Pero cuenta ya se es revolcada Si Pero Nada de vuelta venía a la vez Bien fila ma Y queda solo uno Está entre el viejo Chelle y la Messi Ah es cierto Mismo peso mismo tamaño Ahora lo que necesito es Que va a sonar la alarma Y ustedes van a ir a ponerse a llave Viendo para allá Viendo para tu terreno A ver te lo hayan No vean Cambialo No vean No vean No vean No Ajá vaya allá enfrente Enfrente Para que no vean Y donde Este Elijan el círculo que ellos quieran Aquí sale otro Háganlos iguales Esto está bueno Esto está bueno No los niños Los juniors no chupan O los pachas No Lobos Ay Henry Cama del pelo de Henry No ha visto unas voladas peludas Que lo queman a uno Unas que están en el En los cercos ¿En los cercos? Sí Tortolitas creo que se llama Mira igualito Ay no Papi Pero no vale Eso Plata Muy 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 Tiene que ver Tiene que ver Si igual Todos No Que vengan caminando Que vengan caminando Y escojan albercones Terremoto El primero que encuentre El primero que encuentre Encuentrenlo Encuentrenlo Que solo hay uno Buscalo 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 ¡Ahhh! 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 ¡Ves! ¡No había visto eso! ¡Ves! 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 ¡Vievo Chele! ¡Vievo Chele! ¡Vievo Chele! ¡Vievo Chele! Nosotros ya estábamos esperando la llorada que iba a dar vievo Chele para salir ¡Ahhh! Te buscaste para ganar para no salir llorando Sí, porque esos berrinches son de él también ¡Ahhh! Son berrinchos, ¿qué dice? Y si sale llorando le hacemos burla también ¡Ja, ja, ja! ¡Hacemos burla también! ¡Hacemos burla también! ¡Mirá, no! ¿Qué le pasó, qué le pasó? ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo fue? Es que va creyendo y agarré el aro y no sé cómo fue y él se metió y yo me fue se iba a meter y él llegó de un solo a meterse agarró con una mano como que le echó y yo me caí y me di la vuelta ¡Ja, ja, ja! Agarré el aro y le hace ¡Ahhh! Este juego ha sido la mejor final Sí, eso, chivo La Bessi, la Bessi la agregó también la agregó ¡Ja, ja, ja, ja! Ya me había bañado ¡Ya me había bañado! ¿Teniste ropa o Bessi? ¡No! ¡Ay, Dios! Sí, me dejó la playa, no sé Baja a la casa No, yo digo para que no cambie la yo no la troca Baja a la casa, te cambia y yo ni a traer la troca ¿Qué pasa? ¿Si es cerca está? Sí, está cerca como a dos cuadras Yo que no quería venir y ya está me dado ¡Ya! ¡Ya ve, va! ¡Ya! ¡Me siento mal por la fe! ¡Sí! ¿Cómo te sigo? ¡Ay, anda a hablarle a ver si te habla No, no! ¿Vas a venir a hablarle? ¡Vaya, viajera! ¡Vaya, sí! ¡Me va a salir corazón! ¡Ay, ven! ¡Señorita Casey! ¿Le manda flores el pastor? ¡Pero, pero! ¡El patrón! ¿Qué le manda a decir? Es que, oye, yo ni me siento bien mal porque yo también soy así ¡Y! Regalen un apapé, ¿no? Loca somos también ¡No! ¡Es que ando hormonal! ¡Ayer era la catering! ¡Oye! ¡Estoy llorando! Es que ya le va a venir la regla Así nos ponemos las niñas ¿Y la catering ayer? ¡Pues para eso un pocholate! ¡No andas tus cosas perdidas! ¡No andas tus cosas perdidas! ¡Es que ando hormonal! ¡Claro! ¡Claro! ¡Cuando ando hormonal! ¡Se salen! ¡Así te fluyen! ¡Es normal! ¡Es normal! ¡Es normal! ¡Es normal! ¡Es normal! ¡Es normal! ¡¿Y siéntate que estás llorando? ¡Ah! ¡No! No, no lo puedes controlar uno como que todo lo tiene acumulado uno y es fácil llorar y uno cualquier cosita cualquier cosita cualquier cosita una mirada el día que usted me dijo que por que mi cumpleaños paría yo me fui llorando pero así andaba yo la misma hormonal que tenemos es también no entonces qué fue berrinche resentimiento como te sentiste en ese momento cuando todos dijeron que la fátima llegaba primero que dijiste injusto mira quién ganó pero al final no traerán vaya a poner el premio vaya entonces vamos a dar un premio al bichito vení bichito un gran premio le va a dar qué querés de premio una coca una pepsi qué querés una coca una pepsi una cola champán una botella de agua qué preferís de premio con la champán vaya a decirle a la jenny que te dé una cola champán que yo la voy a pagar decirle ponen nuevos los aros vamos a jugar el de que vamos a jugar originalmente ahorita pues yo voy a comer con el pastel como la comida falta en lo que está la comida anda hormonal pati bandy el refrigerio qué pasó que yo siempre hubiera perdido usted dijo de meterse a la piscina vamos vamos es que esa piscina aquí te llega no es de agua el juego no hay nada de traer no hay nada de traer ya preguntarle a las viejas por cualquier cosa vaya vamos a jugar al siguiente juego aros por favor póngalo puede ayudar y rápido ahí lo mismo círculo no hay nada de chico allá está está con la boca abierta está dormido está bueno está con la boca abierta y no que dijeron que iba a venir para el juego no es igual que yo pero nosotros venimos para relajarnos hija y vos crees que esto es trabajo pues para mí si es trabajo porque yo casi me moría después de andar pero no acaba de decir que te hayas hecho bien estar aquí me quería quedar allá yo no iba a venir te hubieras arrepentido me hubieras arrepentido porque me he reído con la vuelta de gato así esto no es trabajo más que está hormonal si es trabajo ¿sabe por qué? porque las bichas que se van a salir más temprano ahora día domingo yo que tiene que ver me tira yo primero estoy jugando aquí toda la noche toda la noche hasta la noche es que tal la regalo porque la gente está en la playa hija no pero sinceramente no trabajo yo estoy en la playa y la gente yo estoy en la playa y la gente yo estoy en la playa yo soy de mañana trabajo y un par de un tiro trabajamos por la vez que vacacionamos porque mira si chicos digamos que trabaja la semana y se estresa vos crees que no se estresa con estos juegos así y también lo vuelve a ver en el video de las cámaras ah no ahí si también tenemos pero no quema igual que la de la de la de la de botella vaya contémonos otra vez digo cada uno a su árbol juego bichita de juegos veniste dejar partido que no le va a pasar nada y katia vengan de lidia vengan de lidia van a faltar de los otros siempre Kiko, venite Lipe No, ya no juego, le voy a volver a ganar